Por su contribución al desarrollo y a la difusión de la literatura, las artes, la ciencia y la educación del quehacer académico en las instituciones de educación superior, la UNAM recibió el reconocimiento Mérito Editorial Universitario 2021, ello en el marco de la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El rector de la Universidad Nacional, Enrique Graue Víjers, agradeció esta distinción. Sepan que estamos muy orgullosos y muy agradecidos con la labor de quienes han mantenido y ha crecientado a lo largo de estos años la actividad editorial de nuestras casas de estudio. Tenga la certeza de que continuaremos trabajando para llegar a más lectores y lectores. También celebro que el tema de este año sea el futuro sostenible, un gran problema global en el que la educación y la ciencia tienen mucho que aportar para evitar el desastre a nuestro planeta y al futuro de la humanidad. En tanto, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo destacó que los apartados científicos y las múltiples revistas académicas de la UNAM son una muestra del potencial mexicano de asir la realidad a través del pensamiento y rigor propios del espíritu universitario. Es un privilegio para nuestra comunidad enaltecer con este galardón la trayectoria editorial nacida del afán educativo público y absolutamente autónomo que representa la máxima casa de estudios en nuestro país. Sirva este acto como un motivo para encender el interés por los libros en el alma de las generaciones universitarias por venir. Desde 1910, la UNAM tiene actividad editorial y es la decana en publicaciones universitarias. Anualmente publica cerca de 2.400 títulos impresos y digitales. Además, es la principal traductora de México y la más grande en lengua española.